Música Destacaría pues las TIF que son las que a lo mejor podríamos usar más por lo de las tecnologías y todo eso, que ahora está muy... Bien, me parece bien la estructura que tienen. Pero son necesarias para luego el posterior rodaje. Bueno, de momento es el primer año que han implantado el grado en la carrera y está bastante bien estructurado. Música Bien, están bien, lo que más suelen usar pues los aularios, la biblioteca, la cafetería y el aula de informática. Perfectas, son nuevas y sobre todo muy limpias. Pues lo poco que conozco está bastante bien. Música Pues las prácticas pues son todos trabajos de investigación, no sé, papás conceptuales y no sé, muchos trabajos y mucho, no sé, se trata de eso, de investigar. Muchas prácticas, pero bien. Las que hemos visto bien son aplicables a la educación infantil, pero creo que a medida que vayamos avanzando van a ser mejor. Muy divertidas, la clase es muy amena y los profesores las orientan bien. Música Más o menos todos dan bien las clases y eso. Muy amenos también, me gustan. La verdad que la mayoría bastante majos. Bien, no sé, agradables, intentan guiarnos bien. Música 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 Música